Ella, una oficial de policía implacable y con carácter. Ella, una forense pendiente de cada detalle. Contusión curvilínea de 10 centímetros. ¿Ves las abrasiones? Juntas, unas investigadoras infalibles. ¿Cuál fue la última vez que tuvimos dos estranguladas en un día? No te desanimes, tal vez mañana sean puñaladas. Rizzoli y Aeves. Episodio estreno, martes. Por Ellani.